VEHICULO VEHICULO Por favor de pararse en el área de paseo VEHICULO VEHICULO Deténgase VEHICULO Con las manos en alto Bueno caballero, bájese del vehículo Con las manos en alto Caballero, usted tiene un tinte del 5% caballero Eso no está en ley Este, no tiene cinturón Y nada más lado, no tiene cinturón caballero Vájese aquí, sople aquí, venga aquí Soplame aquí Usted está en estado de embriaguez Si, si Ah, aquí está la cerveza Está reciente, está reciente aquí Venga, tiene un palo de boca al lado, está bohacho Si Ha, 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 ha